¡Hey! ¿Qué hay Piquete? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Rinconazo. Bueno, y como es el costumbre hoy, 8 de la noche, domingo 8 de la noche, estamos aquí, estamos aquí hablando sobre un poco de la farándula, un poco de lo que se mueve y presentando artistas jóvenes, artistas que van debutando, que van saliendo. En este mundo de la música urbana, en este mundo de la música urbana, también podemos traer otros artistas, no necesariamente cantantes, y bueno, cosas, cosas que se vienen en el camino, se vienen cositas, como se dice, se vienen cositas. Empezamos hablando, caballeros, de la diosa, la diosa que está revolucionando Miami, llegó y al otro día ya estaba haciendo un videoclip y bueno, ya está sacando canciones, la diosa ya, vamos a poner la imagen, la diosa ya, incluso está haciendo hasta promociones, está haciendo promociones, como esta por ejemplo, una de ellas, una de las tantas, de viajes, con Gull Travel, disfruta en Punta Cana las mejores vacaciones de 40 libras, no te puedes llevar más de 40 libras, solamente 40 libras, ese es el límite, no sé a qué se refiere, quizás se referirá a alguna fruta, alguna canción en específico, pero bueno, las mejores vacaciones de 40 libras, señor, el peso lo tiene exacto ahí, 40 libras, ni más ni menos, eso es lo que hay. Y bueno, garantizado por diosa Cuba, las mejores vacaciones son con Gull Travel en Punta Cana, esto es en la República Dominicana. Bueno, ya estamos viendo también, vamos a pasar a ver las imágenes que ha posteado en su Instagram, diosa de Cuba se sometió a una operación estética en My Cosmetic Surgery Miami. Esta es Miami, se está haciendo toda esta operación, ella realizó hoy, en el momento que estamos haciendo esta grabación, una directa, casi no podía hablar, estaba en condiciones, imagínense ustedes, después de una operación, está ya recuperándose, vamos a ver, vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo se desenvuelve este asunto. Y hablando de asunto, con todo esto que se formó con Biz Lamediu, que bueno, muchos no la conocen, si quieren hacemos un video sobre quién es Biz Lamediu, y bueno, toda la fiesta que había, que estaba Pedrito Carbo, que estaba, que llegó Taola, que había otros más, diosa de Cuba postea en su Instagram, a mí no me inviten a una fiestecita de esas, de bailamos todos juntos para que no pasen pena, con la diosa, menos mal que no fui. Y abajo, dice, es el deo para los bailadores. La diosa siendo la diosa, mi gente, la diosa siendo la diosa, con su papaya de 40 libras. Esta fiesta, este baile que trajo sus consecuencias, el mismo, el divo, el mismo divo de Placera, que se hizo una foto con Pedrito Carbo, trajo su revolución ahí, en todo este mundo de la farándula, trajo su problema, su disyuntiva, que si querían, no querían hacerse fotos, que si querían. Eduardo Antonio, que bueno, ya hoy, 11 de febrero, está en un espectáculo, en el Flamingo Theater Bar, en Miami, creo que es, ¿no? The Foreign Buster, Miami, yes, sí, es en Miami, y bueno, aquí ya está con Antolín el Pichón y sus invitados, o sea, Eduardo Antonio, en su despedida de soltera, dejemos recordar que Eduardo Antonio ya se va a casar. Muchas felicidades por él, si él es feliz, que lo disfrute, que lo pase bien. Yo, por mi parte, siempre que sea feliz. Pero Eduardo Antonio pone un video en sus redes sociales, y dice que, bueno, que se disculpa por la foto que se tomó con Pedrito Calvo, y bueno, Saúl Gotahola lo tuvo que hacer porque estaba perdiendo esos sponsors, esos patrocinadores, que tenía para su boda, y había tenido cierto conflicto, y bueno, de alguna manera, se vio el necesitado de pedir estas disculpas. Si no fuera por esto, ¿ustedes creen que Eduardo Antonio se hubiera disculpado ante el público, hubiera borrado la foto con Pedrito Calvo? Eso no lo sabemos. No lo sabemos porque no podemos teorizar sobre esto. Bueno, mi gente, ya lo vamos a presentar a un artista que va saliendo, que va creciendo, que está dando sus primeros pasos. No tanto sus primeros pasos, porque ya ha cantado en otras ocasiones, tiene muy buena interpretación, yo he podido compartir con él en descarga, lo conozco hace ya bastante tiempo, digamos, no sé, tres, cuatro, cinco años, creo que le conozco. Conozco a su hermano, que también a Reynier, que también es un excelente músico, muy joven, son muy jóvenes los dos, pero qué bueno que están desarrollándose en este mundo de la música. Peluche Salta, a cantar en este mundo urbano, empieza a hacer música comercial y es lo que voy a traerles a ustedes hoy. Veamos qué trae. Yo te traje una cosa pa' que te la probara, pa' que te la probara, dime si te la quedas, o la regalas, tú no eres tacaña, no, tú no eres mala, una cosita que me sube, y que te queda. un, dos, dos, tres, se fue. Esto te lo traje pa' que te lo oces, pa' que te lo oces, pa' que te lo oces, esto te lo traje pa' que te lo oces, pa' que te lo oces, pa' que te lo oces, esto te lo traje pa' que te lo oces, pa' que te lo oces, pa' que te lo oces. Bueno, amigos, aquí tenemos una pequeña porción Este video se llama Pa' que te lo goces Está en su canal de YouTube Aquí les voy a dejar el enlace Para que ustedes puedan disfrutar Para que ustedes puedan Él hoy subió ya otro Subió otro video Hoy, 11 de febrero Subió otro video que se llama El Yuma Lo estrenó hoy a las 2 de la tarde No lo pude traer aquí No hay un problema ahí en la producción No se preocupe Pero el video está Vayan a verlo, vayan a disfrutarlo Vayan a conocerlo Es de excelente calidad Y el muchacho tiene potencial El muchacho tiene potencial para crecer Y lo va a hacer Aquí en el Rinconazo traemos la exclusiva Traemos la potencialidad Traemos los muchachos que van a despuntar Y nada, Peluche Definitivamente es uno de los jóvenes que va a crecer Bueno, mi gente Una vez hablado de todos estos temas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya disfrutado Esperamos vernos en una próxima ocasión Recuerdense Martes, video resubido De la página de Facebook Aunque la página de Facebook No está inactiva Así que puede llegar Y seguirme también por ahí Más este video resubido Viernes Videos al canal Puede ser variado Y el domingo Si es el Rinconazo ¿Ok? Así que no se los pierda Nos vemos En una próxima Emisión Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!